Música Estamos en la Plaza Bolívar con la finalidad de conversar con la coordinación del programa o la misión José Gregorio Hernández que hace un trabajo importantísimo y todo lo que tiene que ver con ese trabajo de atención integral a los adultos mayores como igualmente a las personas especiales. Es importante resaltar que esta es una programación que a través de la misión José Gregorio Hernández todos los viernes en la Plaza Bolívar atienden a una cantidad de bastantes adultos mayores para darle el apoyo que tienen que recibir en materia de atención integral al proceso evolutivo barinero. Vamos a conversar con la coordinadora de este programa para... de el programa de la misión José Gregorio Hernández Para que nos informe que esta atención que ustedes están llevando viernes a viernes aquí en la Plaza Bolívar y después de aquí a Salón de Trasguegue y a unas personas especiales. Buenos días, yo me mando a llegar a seguir en la misión de la misión de la misión en la misión de la misión. de atención, de protección, tiene protección y cultura, dándole todo el apoyo a la gente más vulnerable de nuestra sociedad, que son las personas de la capacidad. Se les hace una evaluación médica de discapacidad, luego van a estar con las evaluaciones de la certificación de la discapacidad. Esto tiene que ser lineal, estos son lineamientos presenciales para ayudar a los imponentes y para ayudar a los imponentes y para ayudar a los imponentes. La tarapota. ¿Qué es el CAP? El CAP es el centro de la tecnología que se encuentra detrás de Chale Mexicano. Lo encontramos aquí. En la abierta, tiene autodestabilidad. ¿Qué otra programación de la discapacidad se depende de qué institución? El despacho presidencial en la parte de la institución. La presidenta ya no es un ministro. La autoridad podrían seguir la doctora de la República porque es el centro de los imponentes y con la salud. La autoridad puede que hacéramos el apoyoines que han sido habitable, el propósito a la población. También lleva un juicio manual para las autuospéritas y el escaneo para el사가 de los imponentes. En este punto, hoy es清ar en los dias viernes que todavía es la comunidad de Noricias, mayores, filteros y oil, etcétera. Conjuntamente con el ministro, discutibles, discurso, y en realidad llamamos a la población para que seamos, para participar, dándole el recuerdo a nuestro gobernador de la Ciencia y a nuestro presidente de los mamá, y todas aquellas personas con discapacidad que requieren una clase, una clase, una clase, necesiten ser escuchadas, la identidad, la persona con discapacidad, que cuente con una mantilla muy en un momento y de corazón. ¿Cuántas personas atienden, por ejemplo, en un mes máximo? En el CAC está la unidad de certificación de 20 personas. Son dos evaluaciones. La primera evaluación es la evaluación de los días viernes aquí. En el CAC también hacemos evaluación de los días viernes aquí. Las personas que no agarran números, los viernes aquí, yo los anoto y los atendemos los días viernes aquí. y este es la primera evaluación de los días viernes aquí. La certificación, que ya llevan dos diferentes complejos para el carnet discapacidad. Actualmente se nos está dando el carnet digital, porque no hay material. Si hay material y los viernes nos entregamos al carnet. Estamos esperando que el sistema va a cambiar y cada quien va a poder. Es un carnet. Cuéntate como si el sistema es el río. Como si el sistema es el río. Como si el sistema es el río y el carnet. Estamos esperando que el sistema no va a poder. En esta es la importancia de un gobierno que utiliza la ciencia y la tecnología para la atención integral de un pueblo. Para el noticiero TV Calles, el noticiero digital, les reportó el licenciado Edesio García Sosa. En las cámaras, el licenciado Pedro Lari. En las cámaras, el licenciado Pedro Lari.